¿Qué tal? Seguimos con las recomendaciones para este fin de semana. Se estrena Curiosa, una película francesa dirigida por Louis Genet, que es coautora en el guión con Raphaël de Plechin, y cuenta la historia un poco enredada en cuestión de sentimientos, amores, pasiones de una chica marida heredia, de su amante Pierre Louis, que eventualmente se convertirá en poeta, y que son separados por las costumbres de la época. El padre de Marie la obliga a casarse con el amigo de Pierre, que tiene mejor posición social y con quien tiene varias deudas, a pesar de que Marie y Pierre realmente están enamorados. Entonces ahí se parte su relación. Recuerden, estamos en el París del siglo XIX, donde las pasiones se acostumbra a llevarlas hacia afuera y sufrir, y el azote y la decadencia, pero también un París donde se están buscando nuevas libertades, y es donde la película rescata al personaje de Marie. Algunos años después, cuando Pierre vuelve a París, acompañado de una amante que al mismo tiempo es su modelo para fotografías eróticas, pues ella encuentra la manera de abordarlo de nuevo y tratar, digamos, de concretar la relación que su padre les ha prohibido, a pesar de que ella sigue casada, se vuelven amantes, y la película por ahí empieza a explorar tanto las libertades que Marie va asumiendo en su vida, en primera explorar su cuerpo y dejar que un fotógrafo la explore, como, pues bueno, empezar a demostrar su propia valía como ser humano, en un momento de la historia de la humanidad, en donde las mujeres eran todavía más relegadas que ahora, todavía más oprimidas que ahora. La película se va por ese lado, se olvida un poco, digamos, de lo mugrosillo de la historia, que era todo este cuento de pasiones, deseamos amantes, ella le dice a él, yo quiero que me retrates en poses, que la moral no nos tiene permitido, entonces, creo que ese lado está un poquito más saboroso en la película, sin menospreciar la narración sobre las libertades de Marie. Es una película interesante, es una película que yo creo que sí le falta un poco de consistencia, pero que nos trae una época muy vistosa en lo visual, y, digamos, teniendo relaciones prohibidas, fotos prohibidas, fotos eróticas, creo que la película le va a gustar a mucha, mucha gente. Ahí se las dejo, se llama Curio Freel. Estamos a nada de comenzar, ya el Festival Internacional de Cine de Morelia comienza el viernes, comienza o comenzó, depende cuando vean este video, el viernes 18 de octubre, se extiende toda la semana, y luego ese mismo festival trae a la Ciudad de México una selección de lo más representativo de su programación, de los ganadores del festival en Morelia, y es una muy buena oportunidad para revisar lo que en este año, como en todos, trae Morelia, y que es de un nivel realmente sublime. Si están en Morelia, o si se enteran de los ganadores, revisar la competencia mexicana oficial, digamos, largometraje de ficción, documental, cortometrajes, es ya un trabajal impresionante, y les va a dar un muy buen panorama de las historias que estamos contando en México. Este año las historias están realmente fenomenales, estupendas. Vamos del drama a la comedia, películas bastante más atmosféricas, el debut como director de José María Jaspi, que digamos, para la gran masa cinematográfica que somos nosotros, es el más popular de todos, pero bueno, todos los directores de este año tienen valía. Está la última película de Woody Allen, un día de lluvia en Nueva York. Va a estar Robert Redford presente, van a pasar películas como Todos los Hombros del Presidente y Ordinary People. William Dafoe viene a presentar El Faro, una película que ya les comenté desde el Festival de Toronto. Se presenta, por ejemplo, Tierno de Zombies 2, una de las películas más esperadas de la temporada, que ahora cae perfecto para Halloween. Los Miserables, la película que Francia postula al Oscar, una apuesta muy firme de ellos. Se presenta también en el Festival de Morelia. Hay un homenaje a la documentalista Agnes Barda, una de las mujeres cineastas más importantes de la historia del cine, pasada, presente y futura. Hay un foro muy interesante de cineastas indígenas mexicanas, nuevas identidades, nuevas narrativas. Es decir, hay una oferta realmente grande que cobija todos los gustos cinematográficos, que cobija a la gente más curiosa y a la gente más especializada. Nos vamos al Festival de Cine de Morelia. Desde allá vamos a estar informando. Y si pueden darse una vuelta allá o a lo que presento en la Ciudad de México, les aseguro que no se van a arrepentir. ¡Gracias!